Ahí vemos diferentes hebreos con ese manto que se lo ponen para orar En este caso usted lo puede ver, este está en una sinagoga El anterior estaba en el muro de los lamentos Pero así como este hebreo, así recordemos que Jesús era judío también, era hebreo Entonces así como este hebreo, Jesús andaba con el manto El manto de la oración El manto de la oración Se hizo fuerza entre la multitud y viene a tocar la orla del manto Porque necesitaba, anhelaba después de largos 12 años Que su flujo cesara primero Claro, anhelaba que su flujo cesara, que fuera sana Y anhelaba la santificación Exacto Anhelaba la restitución espiritual divinamente ordenada Amén, eso es ¿Verdad? Anhelaba ese proceso Anhelaba esa transición Exacto, cual era la transición Terminaba el flujo en su vida, esperaba siete días Y iba a las aguas de santificación Correcto Que vamos a ver ahorita cuáles son esas aguas de lo que es el agua de la santificación Pero que fue lo que ella vio, que fue lo que ella discernió Este para tocar el manto, para querer tocar ese manto de oración Ella entendía, tenía conocimiento porque estaba en la ley de Moisés Claro Que los varones debían de usar ese manto Y veamos lo que significa Los nudos de ese manto Veámoslo entonces Gloria al nombre de Jesús Todopoderoso Vemos ahí el manto de oración Yo lo traje acá en el programa anterior Para que podamos entender que era lo que la mujer de flujo Tenía en mente en su corazón Por el conocimiento que tenía De lo que significaba En la orla del manto No el borde del manto La orla, las orlas del manto De oración de nuestro Señor Jesucristo El Hijo de Dios La palabra viva, la palabra encarnada Gloria a su nombre Eso estaba en las cuatro puntas Del manto de oración Yo hoy no lo traje pero Vamos a ver que era lo que esta mujer de flujo de sangre Sabía y entendía y tenía conocimiento Vemos que el primer nudo representa Génesis Jesús como la simiente de la mujer Jesús como el cordero de Abel Jesús como el carnero en Abrán En fin los símbolos de Jesús en Génesis En Éxodo Jesús era el tabernáculo Jesús era el sacerdote La roca, el libertador En Levítico Jesús el sacrificio de paz Esa es la orla del manto De lo que habla la palabra de Dios En el libro de números Jesús la estrella, la nube y el cetro O sea esta mujer está reconociéndolo como el Hijo de Dios Y en Deuteronomio Jesús la niña del ojo Ella entendía eso Amor Ella reconoce eso en el Señor Jesús Y es que vos lo dijiste anteriormente Y usted se estará preguntando Donde lo dice Vos dijiste anteriormente que era un mandamiento Era parte de la ley para los hombres Números 15, 38, 39 Usted lo va a encontrar Donde se le establece a los hombres Que hagan los flecos Que hagan ese manto Que hagan ese manto Que sea parte de su vestidura Para la oración Exactamente Hay muchísimo Y la mujer entendía Entendía que en ese momento Era un momento crucial para ella Claro, claro Hay momentos de Dios para su vida Este puede ser un momento de Dios para su vida Usted puede estar quizás enferma de alguna enfermedad O allí en su casa Un varón o lo que sea Si usted está recibiendo la palabra de Dios Este puede ser un momento de Dios para su vida Definitivamente No lo deje pasar Si porque Jesús en aquel momento Estaba dando a conocer el reino Ajá Estaba dando a conocer el Padre Hoy sabemos que Él sana Por sus llagas hemos sido sanados Por sus llagas Dice la palabra en Mateo Por sus heridas Fuimos curados Dice Isaías 53 Pero en aquel momento Él caminaba dando a conocer el reino El poder del reino Y esta mujer entiende eso Por eso toca las orlas del manto Veamos otra parte Del significado de las orlas del manto Veamos entonces El manto de oración Repetimos La mujer Entendía Lo que significaba La orla del manto del Señor Y ya vimos anteriormente Los cinco nudos Que representan los cinco primeros libros de la Biblia Es el Pentateuco Exacto Ella sabía que al tocar esta orla Su flujo cesaría Tuvo una fe impresionante El flujo por cesar Le daba a ella Lo que tanto anhelaba El proceso divino De transición De impureza A pureza Ella anhelaba El estatus Divinamente ordenado Vemos ahí Las gazas Entre los nudos Siete vueltas Nos habla de Elohim Es uno Y así está en la actualidad Después del segundo nudo Vemos ocho vueltas Nos habla también de unidad Es la H Primero va formando la palabra Yahvé Después del tercer nudo Vemos once vueltas Kadosh El triple santo El Dios que es poder en cielo, tierra y mar El Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente Trece vueltas Ejad Adonai Ejad Dios es uno Gloria al nombre de Jesús Y después del último nudo Estaban los flecos Con un nudo azul Que significa Jesús el Mesías Jesús el siervo y rey Jesús sufrido y obediente Y esos flecos Nos hablan de lo eterno De la palabra unida a lo eterno Que Dios no es atrapado en lo natural Los cinco nudos Los cinco libros de la Biblia Unidos a lo sobrenatural A lo eterno Eso nos habla Los ocho flecos Entonces esto Todo esto era lo que había En las orlas Del manto De oración Con el que caminaba El Señor Jesús Y que es el mismo manto Que hoy Usan los hebreos Para orar Amén Ahora bien Al tener usted Toda esta claridad De por qué la mujer Se arrastra Y dice en su corazón Si tan solo Tocare El borde El borde Dice en una versión En la orla de su manto Seré salva Ella está anteponiendo Inclusive la sanidad A la salvación Ella misma dice Seré salva Y Jesús cuando Cuando se vuelve Después de que ella le toca Alguien me ha tocado Y le dice Mujer tu fe Te ha salvado Porque dentro de la salvación Está implícita la sanidad Mujer tu fe Te ha salvado Ella más Que la sanidad física Anhelaba Su salvación Por qué Su restauración A todo Su restitución A todo Por qué Porque tenemos que entender Que ella vio más allá De la multitud Ella vio en Cristo La palabra encarnada Ella vio en Cristo La palabra viviente Ella vio en Cristo El génesis El éxodo Los números El levítico El deuteronomio Ella era hebrea Ella sabía Lo que decían las orlas Lo que indicaban las orlas Ella vio Al Cristo de gloria Ella vio al Dios encarnado Amén Pero esa es la parte Del primer proceso Donde la toca Ella queda sana El flujo cesa Correcto Pero seguía el otro proceso Necesitaba entrar Después de eso Decía la ley A las aguas A las aguas De purificación A las pilas A una pila Que se llamaba Una micbe Quiero que veamos Lo que esa pila representa El agua Flujo terminado Esperar siete días Y viene la santificación Y la sumergirse En las aguas Veámoslo por favor La micbe Esta era una pila ritual Donde las mujeres Después de ese flujo Siete días Renovaban su conexión Con Dios Y también se eliminaba El bloqueo espiritual Que había Que había Por causa del flujo De sangre Exacto Había un bloqueo espiritual Cuando la mujer Tenía este flujo De sangre Quiere decir que esta mujer Tenía 12 años De estar bloqueada espiritualmente Exactamente De estar separada De Dios Por eso Por eso Había un anhelo Un anhelo Un anhelo Desesperado De ella Por ser Sanada Si Pero por ser restituida A su estatus espiritual Exactamente Entonces Era el anhelo De su corazón En el momento Que toca Las orlas Del manto del Señor Porque ella Reconoce a Jesús Como su salvo Como el Señor En ese momento El flujo Se seca La fuente Se seca Desde el flujo Se seca Viene un proceso El proceso Viene la transición ¿Cuál era? Siete días Siete días Tenía que esperar Y luego Venir a las aguas Al ritual De las aguas De la santificación Amén Eso lo tenía que hacer Y cuando veamos Qumran Vamos a ver Que los hombres Que servían a Dios Tenían que sumergirse En la pila De santificación Pero esta mujer Como dice mi amadito Es sana El flujo Se seca Y oiga usted Tenía que ir A la migbe Tenía que ir A las aguas Pero amados hermanos El Señor Nos mostraba El Señor Nos mostraba Que ella no fue Como la ley Lo mandaba Claro Directamente A una pila Con agua Porque Jesús Oiga esto Amado hermano Donde ella Lo reconoce Como el Mesías Como el Mesías Sufriente Como el Mesías De Dios Como la palabra Encarnada Donde ella Es salva Y lo reconoce Las aguas La pila Por decirlo así De santificación Era Jesús Mismo O sea Jesús era El Dios encarnado Pero era Las aguas De santificación Para ella Y ella lo dio Ella lo reconoció Ella lo entendió Dijo Si tan solo Tocare La orla La orla De su manto Seré salva Y allí Pero cumple El segundo Propósito Claro Propósito Entonces Está implícito Mi amor Eso fue Que nos gozábamos Donde el Señor Nos dio esto Hermanos Porque según La ley Ella tenía Que ir A las aguas No tenía Alternativa Pero al llegar A Jesús Al tocar la orla Reconocerlo Como el Mesías Y el Salvador De Israel Él se constituye En la fuente De las aguas Para su pureza Para pasarla De inmunda A pura Porque Jesús Es la fuente De aguas Pablo dijo Que Jesús Era la roca Que siguió Al pueblo De Israel La roca De donde Israel En el desierto Tomó aguas La roca Que los seguía Dice Pablo En Corintios Primera de Corintios Diez Era Jesús Entonces Repetimos Porque esto fue Algo impresionante Para nuestras vidas Porque esta predicación Y esta enseñanza La hemos oído Por 40 50 años Pero tocando A la mujer De flujo Solo como una enferma Como una enferma De una situación De útero De sangrado uterino Pero en la realidad Era tanto Su problema físico Como su bloqueo Espiritual Que le ocasionaba Ese flujo De sangre Era inmunda Era inmunda Y donde lo toca Y el flujo Cesa Ya no tiene Que esperar Siete días Ya no tiene Que ir directamente A la pila De las aguas Jesús es la fuente Del agua Ella lo reconoce Como su Señor Como el Mesías De Israel Implícitamente Él es la fuente De las aguas Jesús dijo Él la cambia Él cambia El estatus De ella Es cambiado El estatus De ella De impura A pura Es cambiada Por Jesús La fuente De las aguas Ahora ya Esto en el Ámbito hebreo Si lo ponemos En el ámbito Espiritual En el ámbito Espiritual Hoy Que pasó Con esa mujer No tuvo que pasar El ritual Ahí terminó Todo Ella no tuvo Que esperar Siete días Ella no tuvo Que ir a la migbe Ella no tuvo Que ir a las aguas De santificación A ella Cuando tocó Cuando tuvo fe Y tocó Las orlas Del manto Del Señor Ella vio en él Ella vio en él No su humanidad Vio su divinidad Exacto Vio al Cristo De la gloria Vio a la palabra Encarnada Vio a las fuentes De la santificación Vio la migbe En él Lo vio todo Entonces Por eso Él le dice Tu fe Te ha hecho Salva mujer Tu fe Imagínese El gozo Imagínese El gozo De esa mujer Al ser liberada Al ser Al ser restituida Al ser restaurada Imagínese El gozo De esa mujer Pero no solo físicamente Claro Y hoy Hoy Precisamente Es lo que tenemos Ya Ya nadie Tiene que ir A la migbe En el caso nuestro Ahora es Cristo Cristo es la fuente De agua Cristo es la sanidad Para nosotros Cristo es la libertad Para nosotros Cristo es la restitución Para nosotros Él es el que nos sana Él es el que nos da La salvación Él es el que nos lo da Todo Solamente cree Y será salvo Solamente cree Y será sano Solamente cree Y bebe de las aguas Del manantial De vida Que están fluyendo Agua de vida Saludable Para ti Gloria a Dios Amén Yo quiero retomar Esto Amados hermanos En los minutos Que nos quedan Porque esta Ministración De la mujer De flujo De sangre Por tiempos Ha sido ministrada Con mentalidad Occidental Es correcto Con nuestra mentalidad De este lado Del mundo Pero cuando Entendemos Que la mujer Era hebrea Que tenía Que estaba Separada Bloqueada Espiritualmente Que tenía Una condición Espiritual De inmunda Por su sangrado Y que ella Anhelaba La transición De salir De esa condición Espiritual De inmunda A pura Entonces podemos Entender el anhelo De ella Al tocar Esa orla De su manto Al entender Que él era El Mesías Al entender Que él era Uno Que él era Kadosh Que él era Ese Dios Ese Mesías Sufriente Ese Mesías Omnipotente Ella era hebrea Y lo reconoce Como el Mesías De Israel Aleluya Por eso toca El borde De su manto Con un entendimiento Como hebrea Que era El flujo Cesa Y en vez De tener que ir A las aguas De la pila Él mismo En las aguas Jesús mismo Tiene el poder Que tenía Las aguas Significaba Que donde ella Se sumergía Después de haber Cesado el flujo Las aguas Eran aguas De purificación Ella volvía A nacer Nacía de nuevo Después de meterse En las aguas Pero cuando conoce A Jesús Cuando el flujo Cesa Él hace Que sea Esas aguas Para ella Que la hacen Nacer de nuevo Nace de nuevo Hermanos Porque ese era El proceso Repito Y repito Ese era El proceso Terminado El flujo La mujer Esperaba Siete días Y a las aguas A sumergirse Lo que sucede En el bautismo A sumergirse Para salir Para salir a una nueva Vida De inmunda A pura Es era Por eso Era el anhelo De separada Restaurada Exacto A comunión Con Dios A relación Con Dios Aleluya Esto nos lo mostró El Señor A nosotros Orando Y clamando Por esto Y es interesante Es interesante Amados Nuestros Es interesante Simple y sencillamente Lo que se requiere Es fe como la mujer Que tuvo flujo Yo no sé Cuál es el flujo Para nacer de nuevo Yo no sé Cuál es el flujo En su vida Sea hombre o mujer Quizás el flujo En tu vida Sea la amargura Cuántos años Te tiene Tienes ese flujo Atado a la amargura Atado al pasado Al odio Al resentimiento Quizás A las perversiones Sexuales A las fantasías Lujuriosas A la falta de perdón A las ataduras De toda índole O a las herencias Ancestrales Cuál es el flujo Que te tiene Que te tiene atado Cuál es el flujo Que te tiene desconectado De la presencia de Dios Hoy en Cristo Puedes ser liberado Hoy en Cristo Puedes ser sanado Hoy en Cristo Puedes ser restaurado Él es la fuente de vida Él es la roca Del cual manan Los manantiales De agua Y de vida eterna Para tu vida Él es tu salvador Recuerda Él y solo Él En Él se cumple Todo el proceso Gracias Dios Ya no tienes que recurrir A las religiones Recurre a Cristo Él es tu roca Tu roca eterna Y tus aguas De salvación Dios le bendiga Hasta la próxima La próxima Y recuerda Dios te ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!